Mantenían un puesto de control ubicado en el kilómetro 53 de Barberena, Santa Rosa, cuando al momento de hacerle el alto a un hombre, éste abrió fuego en contra de los uniformados, hiriendo a uno de ellos. El portavoz de la institución dio detalles de la captura. La Policía Nacional Civil reporta la detención de un hombre de 53 años. Él ha sido identificado como Américo López Martínez, de 53 años. Él es el presunto responsable de haberle disparado a uno de los agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban en un operativo de seguridad ciudadana. Se le marcó el alto, éste no lo obedeció y disparó incluso en contra de los agentes policiales, resultando un elemento policial herido con dos, pues en este caso, heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Se da una persecución en el sector de Santa Rosa. Esta persona, en su desesperación por escapar, cae a una hondonada, sale del vehículo y continúa la persecución a pie por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil. Y se ha reducido al orden inmediatamente este hombre de 53 años. No se le encontró el arma de fuego, seguramente la lanzó en la persecución hacia otro lugar. Se está rastreando el área para poderle ubicar esta arma de fuego. Sí se le encontró una licencia de portación de arma de fuego. Y está siendo puesto a disposición del juez de turno, donde él tendrá que solventar su situación legal y determinar cuáles fueron las razones por las cuales disparar en contra de los agentes de la policía e intentar escapar. Pero fue reducido al orden y puesto a disposición del juez de turno del área de Santa Rosa. López Martínez, al tratar de escapar del lugar, atropelló a dos menores que se conducían por el sector. Fueron trasladados por socorristas a un centro asistencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!